Hola, buenos días, aquí Vicky Peña. Yo quiero sumar esta pequeña reflexión. Estos días tenemos que lavarnos las manos muchas veces. Recordemos que el agua es un bien finito, de modo que se acaba. Así que mientras nos enjabonemos, largamente cerremos el grifo. Y un pequeño poema. Siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Arminio. Y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo. Que trueque en llanto la nieve y en nube el agua del río. León Felipe. Suerte. Salud. Salud. Salud.